El mejor ambiente chill out ha abierto en la nueva zona comercial y de entretenimiento de Arrecife, el puerto deportivo Marina Lanzarote. Santay Marina Lunch se presenta como una oferta novedosa en el ocio tanto de día como nocturno, pues se convierte en el primer establecimiento de esta categoría en Arrecife, ya que no solo es un lugar para el relax, es un lugar también para celebrar eventos artísticos y probar exóticos y novedosos cócteles. Un momento de la endogastronomía, muchísimas bocas finas como se dice, pero en la parte también del alcohol, del distilado, también existe, eso es Ibarita, y entonces pues distirimos, hacemos sirope, hacemos un poquito de Merlin el encantador y hacemos unos productos y unas mezclas que son divinas y queremos y invitamos a la gente evidentemente que lo disfrute y que lo conozca, aparte de todo lo clásico que se suele tomar por ahí en cualquier tipo de local. Santay Marina Lunch abre todos los días desde las 12 de mediodía hasta las 12 de la noche y ya en fin de semana los amantes de la noche pueden apurar hasta las 2 de la madrugada.